Ese es un putero No, pues Es que si no te pueden asomar Cuando tenemos un chingo Te asoman y te tiran por todos lados ¿Dónde las vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡L Querían estar en todo! Check me Am I good? Hey, tengo uno aqui wey Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Tengo pero no mucha Dale, dale Hazte para la esquina porque ponte trucha Dale, dale Ponte aquí, ponte aquí Ponte ahí Hazte un poquito más para dentro Gracias, ahorita te apago Si, ya te lo ves Ahí esta Mira, ponte tu la vuelta por el otro lado Mira, ponte, ponte tu de aquí para allá Y yo de aquí No, wey, esta bien, esta bien Ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, este pegó One of you foots dumped at him, who has green? No, 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 este pegó No, 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 este pegó I got him! Elmer! No, 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 no They're shot on the ass Man, this field just goes like way too long Hey, keep your mask on doggy dog I wish I had my electric trigger Something went down that one Once I have got my gun, you can use it if you want I'm good though I'm trying to fix another one that I have It's a fucking brass eagle I had it since I was like 7-8 years old So I just got to change out all the o-ring I'm out! Turn him out! That's right Hang on! Go, go! Come! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!